la bomba baja y después que vas a coger la izquierda como si para cruzar la vía España y la bomba usa peluca ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, lo imagino! ¡Es mentira! ¡Ey! ¡Feliz roja! ¡Feliz roja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué corte es la fiesta! ¡Jajajaja! ¡Escucha compadre! ¡Está en el aeropuerto de la violencia de reza! ¡Ajá 담ba la foto! ¡Ahí está! ¡Esa es la cámara de ella! ¡Ahí va! ¡Escucha el de la policía de en la ciudad de La Furia! ¡A la hora de ir a la turcida de la americana en el Bingo de D400 y de la carra! ¡La última clave! ¡A la última clave! ¡A la última clave! ¡Sí, que yo me da la prima clave! ¡Escucha el de la policía! ¡Escucha el de la policía! ¡Dale que yo ya! Más aún, porque recibes el 10% de descuento en tu boleto al presentar 12 etiquetas de cualquier pepsi regular. Como en el Titanic, el más amenazado. Hasta el 10 de noviembre del 2007. Porque solo en el mundo budget, le ofrecemos las tarifas más bajas del mercado. Y la plata de auto. Ahí tengo el seco. A Yesenia le toca echar el resto. Ojalá es el mejor, mejor, si no. Dándelo un paso y yo lo echo ahí. No me hagas un buen de carnaval. No se negocian. Entonces, 3, 87, 77. Bueno, caballeros. Ay, pobre, ya lo tomamos medio balón. Ya, yo lo tomé en el finito de las 4 de la tarde. Y mira que ya hype, primer esqueleto. Túno tu culo. Túno tu culo. Túno tu culo. Tú no ma grande. Dale, la risa. Tú no ma grande. La tuya, la tuya. No ma grande. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Picando, picando, picando! ¡Santa no llegó el comando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Después que nací en pelota, me quedé embolado! ¡Bolado! 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 ¡Ay, ay, amiguita! ¡Uuuuuh! ¡Foto! ¡Aquí huele esta mensaje! Ok...pero tú está antipagas, venís para adelante. Eso... ¡Una, dos y tres! ¡Quédense ahí para que éste salga! ¡Exacto! ¡Vamos para allá! ¡Ahí tengo! ¡Vení! ¡Sie o qué? ¡Ahí voy! ¡Ja, ya eres! ¡Ja, ja, ja! ¡No podemos desplegar pasar! ¿Podemos gustar? ¡Exacto! ¡Oh, por favor! ¡Toretta, Toretta! ¡Toretta! ¡Ay, qué frío! ¡Algo! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Ay, qué bonita ella! ¡Ay, ella siempre tan bonita! ¡Está espectacular! ¡Ganaste! ¡Qué bonita! ¡Ganaste de las mujeres! ¡Ya, ganaste, pues! ¡Ganaste, ya! ¡Ganaste! ¡Ahí está el premio! ¡Ahí está el premio! ¡Ahí está el premio! ¡No le damos la foto a los dos premadores! ¡Pi, ahí está tu premio, pues! ¡No vemos bien! ¡No vemos bien! ¡Ahí está el premio! ¡Oh! ¡Ganaron los dos! ¡Ay, que no! ¡Aguien, quédense ahí! ¡Vérense! ¡Vérense, vérense! ¡Vérense, vérense, vérense! ¡Ay! ¡Ya, cerré! ¡Salí a ver! ¡Ay, ay! ¡Loba, quema! ¡Cosatán, gallo! ¡Abre la champaña! ¡Ay, sí! ¡Ay, pero por qué no vamos allá donde se hacen las chivitas! ¡Y bailamos Murgas de las chivitas! ¡No es mala idea! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y nos bajamos allá! ¡Sí! ¡Y saltamos y brincamos! ¡Ay, se agarramos esa grúa y la arrancamos! ¡Y nos vamos por ahí con esa hija puta grúa! ¡Es buena! ¿Por qué esa cámara ustedes no trajeron? ¡Es que esa mente de ustedes funciona sincronizada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú estás haciendo cámara? ¡Sí! ¡Es la luz! ¡Salud! ¡No, me ponía bien! ¡Gracias el extranjito! ¡Con la música de los ochentas y noventa! ¡No te lo pierdas! ¡Muéltame, muéltame! ¡Muéltame! 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 ¡Muéltame, por favor! ¡Oye, pero yo quiero enlace de él! ¡El latino! ¡No, compadre! ¡Muéltame! ¡No, mi vieja! ¡No te pasa que todo el tiempo me sangran las espías! ¡No, no, no! las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!